liberación o condenación por ariel peña los escándalos de corrupción que han sacudido a colombia desde siempre demuestran que ese flagelo no tiene color político y ha sido practicado por diferentes sectores de la política y particulares por lo que no se puede esculpar la corrupción porque miembros de otras facciones adversas la cometen como lo estamos viendo en la actualidad con el caso del hijo del presidente en donde personas afectas al gobierno cogen la vida más fácil y mediante las redes sociales dispersan las actuaciones de corrupción que pueden estar ocurriendo en la actualidad con la corrupción que enemigos políticos realizaron en el pasado lo que es un asalto a la sociedad siendo es un método marxista que justifica la violencia y la corrupción porque ese par de males han sido efectuados por otros el apóstol san pablo al discernir lo que era la corrupción como práctica luciferina afirmó porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora romanos 8 21 y 22 en consecuencia para sectores totalitarios caso el marxismo leninismo que actualmente apoyan al gobierno de gustavo petro históricamente tanto la violencia como la corrupción son tomadas como formas de lucha para lograr la revolución y el socialismo en el evangelio de san juan 8 44 jesús se refiere a satanás como el padre de la mentira diciendo cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre mentira por eso sin hacer mucho esfuerzo se puede concluir que en los últimos dos siglos por su forma falaz y matrera como a engañaba diferentes pueblos e instituciones a la estafa comunista del marxismo leninista se le tiene que dar un carácter diabólico así como lo señaló el papa pio sexto en 1937 con la enciclina divini redemptoris es un ultraje a los principios cristianos el hecho de que la secta comunista totalitaria se haya mimetizado la iglesia católica para promover la teología de la liberación que es una patraña más del marxismo y así como usa diferentes disfraces para engañar se inventa artificios para embaucar a personas despistadas buscando confundir la doctrina social de la iglesia con la perversa teología de la liberación es inviable que la teología de la liberación agenciada por el comunismo tenga algo que ver con la doctrina social de la iglesia que es libertaria y que busca el bienestar de las comunidades fundamentada en la caridad cristiana siguiendo las enseñanzas de la iglesia primitiva que en el libro de los hechos de los apóstoles nos narra y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común esa excepcional labor la realizaron los primeros cristianos hace dos mil años sin pretender alcanzar poder político la teología de la liberación se encuentra en la simetría de la doctrina social de la iglesia porque hay que tener en cuenta que la encíclica ser un novaron promulgada por el papa león octavo el 15 de mayo de 1891 es una respuesta a la descristianización de los sectores floretarios impulsados por el marxismo cuyo fundador planteó que la religión era el opio del pueblo afirmación rechazada por el dirigente anarquista mihael bakunin contradictor de kars mars en la primera internacional de los trabajadores quien defendía su cristianismo católico por no tener elementos científicos para volverse ateo así que una cosa es buscar la construcción del reino de dios y su justicia en la tierra como antítesis de la opresión y el despotismo y otra revolver el cristianismo que el libertario con el comunismo totalitario en latinoamérica se distinguen por su militancia en la teología de la liberación desde que fue creada por la unión soviética a través de la calle de los obispos sergio méndez arcero de méxico y helder cámara de brasil a ellos nos acompañaron los sacerdotes camilo torres de colombia leonardo boff y frey veto de brasil miguel descoto y ernesto cardenal de nicaragua junto a gustavo gutiérrez del perú entre otros curiosamente todos ellos admiradores del sátrapa de fidel castro el mayor asesino en la historia latinoamericana lo cual significa que ni el amor cristiano ni la misericordia puede acompañar a quienes exaltan la ungenosidad de esa calaña como lo fue el difunto dictador cubano en 1972 la compañía de jesús creó en colombia el cine centro de investigaciones y educación popular con tendencia a la denominada izquierda lo que podría suponer que dicha comunidad estaba buscando congraciarse con el marxismo que con la perorata del materialismo histórico y la inevitabilidad ha logrado asustar a muchos estamentos pues esos esoterismos afirman que inexorablemente la humanidad pasará de capitalismo al socialismo como pasó el feudalismo al capitalismo sin que cuente para nada la voluntad del hombre y por arte de magia de ahí que eduardo breis ten líder de los trabajadores en la segunda internacional en el siglo 19 se burlaba de los marxistas por sus posturas supersticiosas como si la historia fuera una repetición mecánica es insólita que los jesuitas hayan creado dicho organismo influenciados por la tecnología de la liberación la doctrina social de la iglesia no tiene que ver con la tecnología de la liberación y a pesar de la manipulación marxista el cristianismo católico después de 2000 años sigue su peregrinación atalayando el signo de los tiempos para no caer en la trampa del enemigo y con la esperanza que al señor jesús cuando afirman y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo de donde también hay que recalcar las palabras de san pablo en romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu